Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Y venía la brisa y me la apagaba Como algo invisible venía y la soplaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Cerraba mis ojos y a Dios suplicaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Y venía la brisa y me la apagaba Después no prendía aunque yo tratara Después no prendía aunque yo tratara Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Y venía la brisa y me la apagaba Adiós que me voy, doy la retirada Adiós que me voy, doy la retirada Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Y venía la brisa y me la apagaba ¡SUSCRÍBETE!